¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Roxana y bienvenidos a mi canal. En este video les traigo diferentes formas de cómo combinar un chaleco. Sí, yo sé, es invierno y dirán, ¿por qué un chaleco ahorita? Pero sí, hay muchas formas de utilizarlo, ya sea con cuello alto, blusas de manga larga, y así. Ustedes verán, he estado obsesionado con ellas, creo que es algo que le puedes agregar a tu outfit, algo muy único y diferente, en especial, sí son largos, creo que se ven súper nice, y pues sí, es algo que le puedes agregar a tu outfit, ya sea si nada más, a veces que no quieras nomás usar una blusa y un jean, si es todo, le puedes agregar al chaleco y hacer que tu outfit se vea diferente. Este, y sí, espero que les guste y vamos a comenzar. Bueno, el primer outfit vendría siendo este, con este chaleco, este chaleco me fascina, este es de Saga y cuando lo vi, la verdad era así como, no sé si me lo pondría, pero, me lo compré porque quería algo diferente, y la verdad que me gustó mucho la tela y el color, es algo que, pues no tengo en mi ropa, y pues también quería agregar algo diferente. Y me gustó mucho combinarlo con este suéter, siento que este detalle del suéter, no sé si se alcanza a ver, este, se ve muy bonito y le agrega como un detalle como medio discreto, pero bonito al outfit, y pues también me puse una cadenita. Pues el chaleco me encanta, que es largo, este, y que lo puedes ya sea amarrar, o lo puedes soltar, este, y con jeans y unas botitas, creo que se ve muy bonito. Aunque también se ve muy suave con esos botos que son arriba de la rodilla, se ven super nice. Este, y sí, la verdad que me fascinó y es algo muy diferente. A lo mejor tú eres también este que te gusta este tipo de chalecos. El segundo look que andré haciendo con este chaleco, es que me encanta, ya tengo un año a poner, y pues hasta ahorita lo saqué, porque es como suéter, este, y lo había visto con un cinto, creo que se ve super bonito y hace mucho la diferencia, aunque también este sin cinto se ve suave, así como muy relax y todo, pero con el cinto me gustó mucho como lucía, siento que lo hace ver diferente, ya sea si lo quieres usar así, suelto, o con el cinto que lo quieres poner, y nomás este, acomodarlo, creo que se ve bien diferente, y me encanta como luce. Creo que el gris lo puedes combinar con muchísimas cosas, el historial me lo puse con un, con una blusa de cuello alto verde, como verde, este, fuerte, y este, y suelto. Y pues luego me gustó agregarle el cinto, es la misma, el mismo suelter que usé con el otro chaleco, pero igual se ve diferente con este tipo de chaleco. Este es más corto, y hace, este, pues te hace cintura y todo. Cuéntame en los comentarios qué tal les parece este, si les gusta, o si les usamos el primero, o los dos. Y bueno, el último look que les voy a enseñar es con este chaleco negro, es el primer chaleco que me atreví a comprarme en largo, porque, pues nunca había, este, pues tratado de usar esos chalecos. Y, este, pues este me encantó, cuando lo vi se me hizo como algo bien diferente. Creo que con puro negro se ve todavía más nice, no sé, como que se ve, no sé, algo así como relax y así. Pero en esta ocasión lo puse con este suéter blanco que tiene un poquito de cuello alto. Siento que se ve bonito y que hace resaltar mucho el chaleco, pues por ser negro, blanco y negro. Este, y sí, es súper largo y la tela es como bien suavecita. Este sí, pues tal vez, sí, ahorita en invierno quisieras ponerte un suéter abajo de él, o así como un suétercito de cuello alto para el frío. Pero, pero sí, siento que se ve súper bonito. Igual me lo combino con las botas altas que están arriba de la rodilla. O, en caso, me lo puse también en verano y me lo puse, pues ya, con los, con una blusa de tirantes. Este, y unos zapatos como de piso, así como bien relax. Este, o unos tacones también. Me acuerdo que me los puse unos tacones ya como abiertitos. Siento que se ve súper suave. Pero para ahorita, para invierno, pues me gusta más con algo más calentito. Siento como que se ve súper diferente y me fascinó. Este, y este también se amarra de aquí. Para que vean. También lo, lo puedes amarrar. O ya sea amarrártelo con los dedos, pero, no sé, me gustó mucho. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me fascinaron estos tres chalecos. Puedes jugar con ellos de diferentes formas. Si a ustedes les gustaron como los combiné o si les di una idea de cómo hacerlos. Si ustedes tienen uno o les gustaría comprarse uno más adelante. También háganmelo saber. Y les agradecería mucho si me dan un like en este video. Si les gustó, claro. Y a que se suscriban aquí abajito para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. También los invito a que me sigan en nuestras redes sociales. Que ahí también comparto diferentes formas de combinar tus outfits y así. Tal vez si les pueda dar una idea de cuando quieran verse diferentes o algo que ocupen ideas. A mí me encanta seguir vloggers que suban sus outfits así. Porque a veces estoy de que, ¿qué me voy a poner? Y no sé cómo combinar las cosas. No es que siempre sepa. Entonces ahí me da alguna idea. Y pues igual yo les puedo ayudar en eso. Muchas gracias por haber visto este video. Y nos vemos para el próximo video. Adiós.